¿Qué tal? Bienvenidos a este video reacción, una reacción a una información de última hora de este lunes y otra que es de este fin de semana. La primera obviamente es ese comentario aclaratorio realizado por Eddie Herr sobre el reclamo de Billy Joe Sanders y su padre a propósito de los jueces en la pelea contra Canelo Álvarez. Yo les quiero decir que desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, Sanders tiene razón y el que está equivocado en todo esto es Eddie Herr, más allá de lo que se haya plasmado en los contratos. Ya les voy a explicar por qué pienso de que hay una equivocación y que está cierto en su reclamo. Tiene mucha razón al reclamar Sanders. Pero ahora vamos a ir porque eso tiene dos matices, uno bueno y uno malo. Con respecto a las otras informaciones de este lunes, increíblemente revive la posibilidad, hoy por hoy es más factible, de que Tyson Fury enfrente a Deontay Wilder y no enfrente a Anthony Joshua. Muchos de ustedes seguramente ya vieron la noticia, para los que no la vieron, todo procede de dos declaraciones. Una Talk Sports realizada por Frank Warren y la otra realizada por Bob Arun en una entrevista a Voxin Sen. Como ustedes saben, los dos comparten la promoción de Tyson Fury. El acuerdo viene de un contrato promocional que firmó después Fury. Primero fue con Warren, después fue con Top Rank. Todo esto se hizo en función de aquellas peleas con Wilder. Como ustedes también saben, hay una presentación a la justicia que va a tener su punto crucial ahora en el mes de mayo, donde Wilder reclamó para que se diera la tercera pelea contra Fury. Esa tercera pelea estaba acordada en un contrato. Ocurre que se pasó el plazo debido al tema del coronavirus y el agente de Fury se aferró precisamente a una interpretación de la incidencia de la pandemia para poder sortear esa pelea e ir directo contra Joshua por aquello de que había en perspectiva mucho dinero por ganar. Pero Wilder siguió reclamando a través de sus abogados, a través de su equipo. Necesariamente iban a tener que pagarle mucho dinero en caso de que no se diera esa tercera pelea para que él hiciera una suerte de este pasaje, o sea, que se apartara de ir al paso al costado. Wilder ha estado muy pesimista con eso, muy decepcionado y ha sido un activo muy duro contra esa pelea. ¿Qué sucede ahora? Reclama Arun de que Eddie Herr los ha tenido a cuentos con respecto al dinero que iban a pagar en Arabia, a todos esos anuncios de una pelea mega millonaria que más de una iban a ser dos, que era posiblemente en Arabia, ahora quieren llevarla para Inglaterra, no se sabe el dinero que hay, no se sabe lo que se le va a pagar y sobre todo Arun dice que está en silencio Eddie Herr con ellos. El punto es de que esto es lo que dijo Warren, por su lado porque fueron casi simultáneas las dos entrevistas, Warren lo que dice es que Fury quiere pelear en julio, no más allá de julio, y parece que estaría dispuesto a ir a la tercera pelea con Wilder si le prometen una buena cantidad de dinero o el dinero que está estipulado porque también es una pelea que necesariamente tienen que hacerse hasta por un tema legal. La información está contenida en esa información de Voz Incén que yo les compartí allí la captura de pantalla de la misma que es de ahora de noche, pero también hay una declaración a medios ingleses por parte de Warren, donde han puesto digamos un manto de incertidumbre sobre la realización o no de esta pelea. Parece que están molestos con Eddie Herr, parece que los que prometieron una cosa del tema del dinero, que prometieron mucho dinero, ese dinero no está y que Tyson quiere pelear como sea en julio. Y como hay una presión muy fuerte por el lado de Wilder, ustedes no se asombren si esa pelea termina no realizándose contra Joshua, el propio Aaron dijo que quizás antes de esa mega pelea va a tener Joshua que enfrentar a Yusik, el retador mandatario de la OMB y va a tener que Tyson enfrentar a Wilder. Esa es la novedad de última hora de este lunes. Seguramente a lo largo de esta semana van a haber novedades muy importantes porque recuerden, mayo comienza el sábado y es la próxima semana en teoría que debería ya existir alguna información concreta sobre los reclamos de Wilder, la posibilidad de llevar a todo el mundo a la justicia, la posibilidad de que su reclamo tenga andamiento y haya multas realmente muy grandes porque se habla de eventos de mucho dinero. Este anuncio que en primer lugar sorprende desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, es señal clara de que van a tratar de irse por la más fácil y cumplir con esa tercera pelea con Wilder en el sentido de que se supone que Fury le va a ganar. Es muy difícil imaginarse una victoria de Wilder más allá de que hay que ponerla sobre la mesa y ver todas las posibilidades de uno y de otro. Recuerden que en la primera pelea Wilder lo tuvo noqueado a Fury. Y en la segunda ocurrieron episodios alternos que pudieron alterar muchas formas de ver ese resultado. Es verdad que Fury le dio una cátedra en cierta medida, le ganó sin ninguna clase de cuestionamiento, pero también hubo explicaciones por el lado de Wilder que podrían en cierta medida bajarle un poco los méritos al británico. De todas maneras es muy atractivo imaginarse una tercera pelea entre ellos. Es verdad que todos queríamos frente a Joshua, pero una tercera pelea con Wilder causa también mucho morbo y mucha expectativa, así que por el lado que sea vamos a estar satisfechos todos los fanáticos. El punto es que en este momento, a la noche de este lunes, la posibilidad mayor es que es por la tercera pelea con Wilder y no esa primera pelea con el británico Joshua. Vamos a esperar evidentemente, pero les repito, Aaron está de un mal humor muy grande, muy decepcionado parece y como que ya está mentalizado a que la pelea que van a hacer Fury va a ser en Estados Unidos y contra Wilder. Y aquí voy a la consecuencia inmediata que tendría esa movida, es que todo eso cambia totalmente las expectativas que hay alrededor de estas peleas porque va a comenzar a tallar el tema de Dillian White. White había dicho que se iba a quedar callado sin hacer ningún reclamo para enfrentar la pelea mandatoria al campeón del CMB que es Fury. Si van a ir a la tercera pelea, él va a reclamar algún tipo de dinero, alguna cantidad de dinero para no hacer reclamos ante el CMB. Y el CMB se las puede ver complicadas también. Eso también hay que esperar. ¿Qué reacción tiene Dillian White? Porque él tiene derechos en todo esto. Y además se cambia las expectativas que teníamos sobre las futuras peleas. Inclusive estábamos hablando de Andy Ruiz, que quizás estaba en camino de ir a una pelea con Wilder. Todo esto cambia la agenda y evidentemente la ruta de los pesos pesados se modifica radicalmente en caso de que la pelea que esté en camino sea esa con Wilder. Fascinante todo lo que viene y de mucha expectativa, de mucho morbo. Seguramente esta semana se va a terminar de desatar esta incertidumbre sobre el rival que finalmente va a tener Tyson Fury. Y la otra noticia, que esta ya es del fin de semana, estuve respondiéndole a algunos seguidores que me preguntaban, me exigían una explicación sobre lo que estuve informando en un video, en uno de los videos anteriores, sobre aquello que habló Billy Joe Sanders, que se quejó. Una de las quejas que tuvo fue de los jueces, que él había exigido jueces, un juez británico, y que no habría, y que al parecer no le iban a colocar un juez británico. Salió a dejar aclarar que lo que se firmó en el contrato fueron jueces neutrales, que no iban a haber ni mexicanos ni británicos y que iban a ser jueces neutrales. Entonces, como que es un chiste que se cuenta solo, ¿no? Hablar de jueces neutrales en una cartelera en California, en Nevada, porque hablar de jueces neutrales en un territorio tan pro-mexicano como Texas, como Nevada o como California, y donde va a estar peleando la principal figura del boxeo de esta región, que es Canelo Álvarez, es como una broma de mal gusto, ¿no? Lo de jueces neutrales, habría que preguntar, entonces, ¿qué pasó en aquella pelea donde Adelaide Verde le dio la puntuación que le dio a Canelo Álvarez, siendo, ella no siendo mexicana, ¿no? Siendo, en teoría, una jueza neutral, y en aquella pelea entre Canelo y Gennady Golovkin dio una tarjeta realmente absurda. Lo de jueces neutrales es un tema de apreciación y donde hay que hilar muy fino, ¿no? Hay que ver el pasado de cada uno para saber qué neutralidad tienen. O sea, ahí se le fue la motoneta a Eddie Herr al hablar de jueces neutrales. En boxeo no hay jueces neutrales, porque inclusive hay jueces que tienen, en teoría, pueden tener intereses. Porque recuerden algo, Canelo Álvarez es un promotor, ya ni es boxeador, es un empresario. O sea, él va a subir al cuadrilátero, pero alrededor hay montado un espectáculo del cual es el copromotor, el organizador del mismo. Tiene que ver hasta con la venta de los boletos, evidentemente. El resultado está inserto dentro de esas prioridades y premisas que tiene el promotor, Canelo Álvarez. Entonces el reclamo que hace Billy Joe Sander es correcto. Él no existe en jueces neutrales. Él quiere un juez europeo, un juez británico, porque es el único que le puede dar una garantía de su neutralidad volcada a su lado. Porque si va a haber un juez que ha estado en peleas de muchos boxeadores de origen mexicano, de origen latino, y si uno ve en la estadística que siempre los ha favorecido o que ha predominado el favorecimiento hacia los mismos, ya deja de ser neutral desde la mirada de Billy Joe Sander. Entonces tiene razón. Digamos, cuando hay peleas en el continente europeo, incluso en el continente asiático, muchas veces han peleado puertorriqueños o mexicanos y ha viajado un juez de aquí. Eso es algo muy común. Un juez latinoamericano, un juez asiático y un juez europeo, de tres procedencias. Eso es una forma de neutralidad porque digamos que están representadas las banderas que están allí dentro del cuadrilátero o las regiones. Entonces lo de Sanders tiene más coherencia que eso que amaga a ser un disparate por parte de Eddie Herr al alegar a que Texas va a poner jueces neutrales. Siendo que uno de los organizadores del evento negoció con Texas, que es Canelo Promotion. O sea, es una broma de mal gusto, es un chiste que se cuenta solo. En general está equivocado. El que tiene razón es Sanders. Lo único bueno de todo esto es que él aclaró, dice que después que nombren los jueces, cuando se conozcan los nombres, Sanders tiene el derecho a reclamar a que quiten o cambien alguno. Pero estamos a muy pocos días y todavía no se han nombrado. Como tampoco hubo pesaje previo del CMB, como hay muchas cosas que no se conocen. Como por ejemplo hubo algún tipo, los exámenes antidoping tampoco se conocen. No hay información pública. Más allá de que ellos se inscriban unos días antes para estar en la vada, todo eso es un poco de incertidumbre, todo bajo la parte confidencial con que se mueven estas cosas. Empezando por los contratos. Se conoce un contrato porque lo están hablando, pero no porque sea público, porque todo es confidencial. Ahora, alegan de que Texas va a nombrar los jueces, cuando usualmente son a veces los organismos que ponen jueces que ellos contratan. Es una práctica muy común. Todo eso está dentro de ese manto de oscuridad que rodea este tipo de peleas, que uno no sabe qué es lo que se acuerda, dónde están los pactos y dónde se jalan las ventajas. Cuando siempre denunciamos aquello de jalar ventajas para un lado y para el otro, en función del dinero que pagan y que reciben, esta es una realidad que está quedando ahora puesta sobre la mesa en ese reclamo de Billy Joe Sanders. Él quiere jueces europeos porque es lo que se practica en peleas en Asia. Cuando van, viajan jueces de aquí. De hecho, conozco a algunos jueces, inclusive que cobraron algo así como 3.000 o 4.000 dólares por ir a arbitrar a Japón. Jueces de aquí, latinos, cuando peleaban latinos allá. ¿Por qué no hacen la misma práctica aquí que traigan un juez europeo o un juez británico? Es una práctica común. Entonces lo que dice Billy Joe Sanders tiene razón. Es posible que hayan acordado algo y después se lo hayan cambiado. Quizás nos enteramos después de la pelea. Pero todo eso huele a cosa rara. Eso de los jueces huele a cosa rara y lo que ha hecho más que aclarar es oscurecer. Porque uno de los que está reclamando es uno de los dos rivales. No es cualquiera. La gente se queja que dice que ya el propio Canelo dijo que se está, digamos, que justificando antes de la derrota. No. Son dos rivales. Y uno de los rivales está diciendo que hay arreglos y nombra el tema de los jueces. Eso es grave. No es cualquiera. Es uno de los tres actores que estará en el cuadrilátero. Los dos rivales y el juez. Uno de ellos dice, esta pelea está arreglada. Digamos que en otras circunstancias, si esto corriera por términos de una legislación, por ejemplo, esa pelea ya hubiera sido suspendida. Sin duda alguna. Entonces, esto de los jueces es grave y Herr no lo ha resuelto. Lo que ha hecho es hacer una aclaración tratando de estar del lado de su socio, que en este caso es Canelo Álvarez. Porque son copromotores. Mashroom y Canelo Promotion. ¿Qué va a decir ahora Billy Jones Sanders? Vamos a esperar. En teoría, él tiene que hacer algún pronunciamiento sobre eso mismo. Porque realmente él soltó una denuncia grave. Esperemos que la siga y vamos a estar atentos para opinar en el momento que hable Billy Jones Sanders.